Tarde, sé que tú siempre es lo mismo, pero estoy cansado de estar contigo Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento Me alude en el jardín, me cuelgo la desplaza y me sigo en la de mi cuerpo Estoy cansado de estar contigo, quiero decirte algo que envías por besos De intentar parar, que por ti no siento nada Tengo que alargarme la vida, de tu locura me acerda Tengo que por todo lo que siento